El 17 de enero, Fernando Carrillo anunció aquí que él y su esposa María Gabriela habían decidido ir por cambio, por caminos separados. Ahora todo hace indicar que siguen apostándole al amor. Por eso, en vivo, saludo a Fernando Carrillo. Fer, ¿cómo andas? Buenas tardes. Mi queridísimo Gustavo Adolfo. Te mando abrazos. ¿Cómo vas? Feliz, bendecido, agradecido Gustavo Adolfo y bueno, siempre feliz de estar contigo, de estar con México bello y amado. Y pues, ya sabes, la vida todos los días nos sorprende con algo lindo. Oye Fer, ¿te divorciaste, te separaste de tu señora, sí o no? Nunca, nunca dije que me había divorciado Gustavo Adolfo. Nosotros anunciamos una separación después de yo estar tres meses en un experimento de vida que la verdad fue muy intenso, como lo es el Hotel de los Famosos, versión argentina. Y saliendo de allí decidimos reafirmar lo que sentimos el uno por el otro, tal vez separarnos un tiempo, que fue la intención siempre. Y eso fue lo que hicimos y pues, al mes o algo así, nos dimos cuenta que yo por lo menos nunca me había sentido tan amado, ni creo que me vuelva a sentir tan amado como lo hago y lo siento con María Gabriela. Tenemos un hijo hermoso, tenemos un hijo hermoso que amamos y que deseamos siempre lo mejor para él. Y decidimos, pues, luchar, intentar seguir con nuestro amor y todas las relaciones son difíciles, Gustavo Adolfo. Claro, claro. Pero creo que el amor es lo principal, lo primordial, el respeto, la comunicación, la lealtad, la fidelidad. Y siento que no se va, no voy a tropezarme con algo mejor que este hermoso amor que me da mi esposa y ella también siente lo mismo. Así que lo más importante es que nos amamos y seguir apostando al amor porque todas las relaciones hay que trabajarlas, Gustavo. Es un trabajo diario. De acuerdo. Totalmente de acuerdo, Fer. Adis. ¿Qué tal, Fernando Carrillo? Te saluda, Adis. Me da mucho gusto escuchar esto. Oye, Fer, tenía yo entendido que aunque habían anunciado una separación, una pausa, seguían viviendo juntos. ¿Cómo se dio esa plática? Estaban cerquita. No, no vivimos juntos, vivimos separados todo ese tiempo. Bueno, pues, la idea es que nunca nos volvamos a separar. Nos amamos inmensamente, tenemos sueños en común, bellísimos, continuar la construcción de nuestra casa en la isla de Margarita y, pues, tener un hogar para nuestros hijos. Hemos hablado, inclusive, de que a final de año tal vez salir embarazados otra vez y, por favor de ellos, darle una hermanita a Milo. Pero, bueno, sería a finales de año. Y, pues, sí, estamos contentos, estamos felices. Estamos por volver a nuestro amado Tulum el mes que viene, terminando algunos compromisos aquí en Argentina. Pero, mira, juntos la vida es más fácil, la vida es más placentera, la vida es más hermosa. Y nos sirvió este mes separado para darnos cuenta que no queremos nada más que no sea el estar juntos, ¿no? Y el darle un hermoso hogar a nuestro hijo Milo. Qué bueno. Claro, Fer, te saludo. Lalo Carrillo. Oye, dos cosas. Una, te ves muy flaco, bajaste mucho de peso. Dos, que andas enseñando las cosas que muestras en OnlyFans, que te cacharon ahí. Se volvió viral el momento en que la compañera Flor te va a despertar para el desayuno en el Hotel de los Famosos y ahí se te estaba saliendo todo, hermano. Ay. No, mira, eh... Nada, OnlyFans lo tenemos un poco... Desde que me vine para Argentina no hemos hecho otra producción, aunque dejamos unas producciones avanzadas. Yo estoy muy contento con X-Lounge Studios de Los Ángeles, con Rolando Nichols, con Paco Aron, mis socios en Los Ángeles. El trabajo que han hecho es... son producciones muy lindas, son producciones bien cuidadas, bien llevadas. Y, pues, mira, como lo había dicho en momentos anteriores, me sedujo con la oferta económica y uno debe seguir trabajando, aunque han habido épocas difíciles, ¿no? Y de... tal vez me cerré muchas puertas por mi forma de expresarme, por decir siempre lo que siento, por haberme involucrado en cosas políticas en mi país. Pero bueno, deberíamos... como decía el vigésimo sexto presidente de nuestro amado México, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nos respetamos todos y no nos estamos juzgando. O sea, eso... Fer, eso está... eso está padre, perdón que te interrumpa, está padre. Pero, ¿qué opinas de que se volvió viral el momento en el que Flor, en el Hotel de los Famosos, te va a llevar al desayuno? Y tú ahí andabas enseñando que hasta dijo, este... estrellados o revueltos. Mira, lo vi, lo vi, pero siento que no se pudo apreciar, no se pudo ver nada porque era... era una pantalla de televisión. Yo siempre he dicho que para apreciarlo correctamente hay que verlo en una pantalla de cine. ¡Ah, caray! Erika, ¿te quieres saludar? Hola, te saluda Erika González. Y bueno, yo te quería preguntar si piensan regresar a México o cuáles son los planes ya juntos. Volvemos a Tulum, a nuestra casa en Tulum el mes que viene. Acabamos de abrir allí un spa en Cancún con una empresaria que más respeto y admiro en México, que es mi bella Patricia de la Peña, con el doctor Cherizola. Acabamos de abrir un centro de antienvejecimiento en Cancún. Vamos a ir a la inauguración oficial. Me encantaría. Les voy a tener una invitación. Ojalá nos puedan acompañar. Y de allí, pues, hay algunos proyectos. Estoy muy halagado y contento de que Televisa me ofreció hacer un reality parecido al que estaba haciendo aquí, que es de mucha exigencia física. Creo que son los cuatro elementos que se está filmando actualmente en Colombia. Y después me llamaron de Telemundo para ingresar a la Casa de los Famosos, cosa que también agradezco muchísimo. Pero después de haber vivido esta experiencia, que estuve hasta el último día, y fueron tres meses de una montaña rusa de emociones, que, ¡guau!, es morboso, es maquiavélico, en muchas ocasiones nocivo para la salud. Decidí dejar estas ofertas para un futuro. Y ahora dedicarme a lo que estoy haciendo, que es terminar de grabar varios temas que compuse en el Hotel de los Famosos durante su transmisión. Y arreglando algunas cosas, porque me sueño hacer el musical, porque ahora el formato, justamente lo está haciendo aquí Televisa, el mismo formato del Hotel de los Famosos. Tuve la oportunidad de hablar con el burro, mi queridísimo amigo del burro, Buen Ranking, que estuvo aquí y con el que pude hablar. Y pues nada, estoy todavía adaptándome otra vez, porque nunca me había pasado esto de cerrarme tres meses totalmente incomunicado con el mundo. Y fue muy, muy intenso, pero muy fructífero, muy positivo. Salimos, no puedo decir exactamente el resultado final, pero ganador, protagonista y muy, muy contento con todo lo que pude hacer a nivel de exigencias físicas, de competencias, de carreras. Y creo que este formato, ahora que lo agarra Televisa, Univisión, se va a hacer universal. No me cabe la menor duda que en las próximas ferias de televisión, Natty, Mitcom, el American Film Market, será en algún momento un formato como The Voice o como American Idol. Y la idea que estamos haciendo ahora es montar el musical desde una de las cuatro capitales teatrales del mundo, que son Buenos Aires, Londres, Nueva York y México todo. No hay un lugar en México como Broadway o como West End en Londres o como Corrientes en Argentina. México es todo México que está tomado por la cultura teatral. Entonces, el sueño es ese, montar junto con Diego Guebel, el dueño del formato, un gran productor y un buen amigo, el Hotel de los Famosos, el musical. Muy bien. Entonces, en eso estamos trabajando y pues seguir soñando, mi querida Erika, mi querida Adis. Soñar, si lo puedes soñar, lo puedes lograr y de la mano de Dios y con un amor que te acompañe, la vida es más linda, es más placentera y estoy contento, de verdad. ¡Qué bueno! Gracias. Fer, un abrazo, Fernando Carrillo, gracias, un abrazo. Mi querido Gustavo Adolfo y a todo ese elenco maravilloso, Adis, Erika, Lalo, los quiero. Igualmente. Buenas tardes, Fernando, gracias. El señor Fernando Carrillo desde recién salido de la Casa de los Famosos, recuperando su amor, su matrimonio y bueno, con varios planes, ¿no? Ya lo escuchamos, muy bien. Qué bueno que ya no hablo de política, lo felicito. Él mismo dijo que no podía el respeto al derecho a que no es la paz. No, es que sobre todo esa política es lo que no nos gusta.